Bienvenidos a Mundo Astral, yo soy Iksa Neidu, trabajo en Estrellas Astrales y hoy vamos a hablar sobre el chakra 3, o también conocido como el plexo solar. Este chakra trabaja la voluntad, está relacionado con piedras como el topacio, como el citrino, trabaja en sí todo lo que debe ser nuestro autoconocimiento, nuestro empoderamiento. Es aquí donde nosotros podemos ver reflejado todas aquellas acciones que en algún momento han despertado pasiones muy fuertes. Es un centro de poder supremamente importante. Nuestro plexo solar está ubicado en este lugar de nuestro cuerpo. No lo vemos, pero lo sentimos. Cualquier odio, cualquier resentimiento, cualquier egoísmo, todo eso comienza a habitar en este lugar de nuestro cuerpo. Tenemos que mirar y revisar si estamos llenos de rabia, de dolor, de angustia, de no perdón, de iras intensas, de odios que han acabado con relaciones que hemos tenido en el pasado o en el presente y que están afectando nuestro aquí y nuestro ahora. Es hora de mirar todas estas áreas, revisarlas y mirar a dónde estoy dirigiendo mi voluntad, a dónde estoy dirigiendo mis deseos, mis anhelos y mis sueños. Todo ello es importante para que podamos desbloquear este chakra. Este chakra de prosperidad, de abundancia, para poder dirigir positivamente esos sueños y esos deseos sobre lo que queremos lograr, sobre lo que queremos hacer y tener. Los invito nuevamente a que puedan conocer mis productos. Este es Sunflower. El primer paso es el jabón para el cuerpo a base de esencias y de aceites florales, 100% orgánico, absolutamente delicioso y maravilloso. Luego, utilizamos el tónico en forma de splash y lo ponemos en todo nuestro cuerpo, de cuello a pies, para complementar este tratamiento. ¿Por qué es importante que nosotros trabajemos nuestros chakras? Porque debemos volver al equilibrio. A veces nos dejamos llevar por las bajas pasiones, por los instintos, por la furia y por ello podemos llegar hasta matar o asesinar. Tenemos que controlar esas ansiedades, controlar todos esos impulsos, esos egoísmos y esas pasiones que a veces se adueñan de nosotros. Si ves que algo no es acorde a tu vida o a un comportamiento social, familiar, emocional, de pareja o laboral, es hora de buscar ayuda profesional, acercarte a alguien que pueda guiarte, que te pueda escuchar y que pueda revisar contigo qué está sucediendo en tu vida actualmente y mirar una nueva opción. Siempre podemos elegir. Este libro albedrío está para todos los seres humanos. está en nosotros hacer buenas o malas elecciones. Cuando veamos que tenemos este tipo de comportamiento, debemos actuar para mejorarlo y no resentirnos contra el mundo, contra un padre, una madre o una pareja o un odio autodestructivo hacia nosotros mismos. Es hora de revisar que el amor es la energía más grande del mundo, es aquello que nos une con el universo, con el cosmos, con todos nuestros hermanos. Es hora también de sanar y decir basta. No seguir haciéndonos daño o si estamos atravesando un momento difícil donde perdimos también la fe sobre nosotros mismos, no nos creemos autosuficientes, nos hemos desvalorizado y hemos permitido que otras personas nos pisoteen y dobleguen nuestra voluntad. Es muy importante salir de esos círculos de manipulación. Puede ser un jefe, puede ser tu padre, puede ser tu madre, hasta un hijo te puede manipular al punto que dejas tu propia vida por hacer la voluntad de otra persona o de una pareja. Es hora de mirar y analizar con tranquilidad, en silencio, a solas, en una comunicación directa con Dios qué está ocurriendo en tu vida. Y créeme que existimos personas totalmente preparadas para ayudarte, para acompañarte simplemente en este camino. Siempre hay una mejor forma de hacer cada cosa que hacemos en nuestro diario vivir para dar lo mejor de nosotros mismos. Pero debemos decir basta. Si hay maltrato, si hay abuso, puede ser golpes, puede ser un maltrato psicológico, puede ser groserías, puede ser malos hábitos. Todo eso debe parar. Si estás atravesando una situación difícil de violencia y no tienes a quién acudir, llámame, contáctame en mi red social, habla conmigo. Voy a estar allí para poder escucharte, para atender tu caso de una manera personalizada. No van a venir otras personas, te comunicas directamente conmigo. Es hora de parar sobre el maltrato. Entonces este chakra número tres lo que va a hacer es restablecer nuevamente ese amor propio, esa valía que todas las mujeres y todos los hombres sobre la faz de la tierra deben tener consigo mismos. Y volver nuevamente a reintegrarnos para nosotros y luego para una sociedad. Entonces si estás en alguna de estas situaciones, no dudes en contactarme. Recuerden, yo soy Ixanaidú. Me pueden encontrar en mis redes sociales que están apareciendo en pantalla. Y hasta una nueva oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!